Muy buenas a todos, estamos de New University Y bueno, seguimos aquí con estos nuggets Loquísimos, ya vamos por 485 nuggets La comida nos escasea Un poquito Bueno, seguimos teniendo infectados La gente va muriendo, van avanzando Y están reestructurando todavía Uy, se nos puede llover Todo el día, o sea, todo lo que son las aldeas De la edad antigua, como vemos aquí A la edad más moderna, ¿no? Ya sabéis que está con... Ojo hay que te salvo la vida Ojo hay que te salvo la vida, perfecto Ojo hay que te salvo la vida Increíble Bueno, pues esos dos nuggets ya tienen que estar agradecidos Porque les acabamos de salvar la vida Y a su vez, como veis, están... ¿Veis? Es que este es el punto clave Para ir viendo los cambios, ¿no? Es decir, de las cosas antiguas a las cosas modernas Y cómo va cambiando y evolucionando todo Si no fuera por caído en el chino Está cayendo un tormento, aunque flipas Ojito con eso, ¿eh? Vale, vamos a movernos un poquito Y, bueno, pues vamos a ver Lo que es nuestra aldea contigua Que estos son los que... ¿Estos son nuestras casas? No, siguen avanzando ellos, ¿eh? Están construyendo más cosas Y recordamos que nosotros estamos aquí al lado O sea, al lado Poniendo un montón de granjas en los cuales... ¡Uh! 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 Gente para trabajar en las granjas ¿Tengo que asignarlo yo? ¿No podéis asignarlo vosotros? Pregunto, ¿eh? A ver, para la granja no necesito necesariamente que sea la leche, ¿no? O poner aquí a trabajadores normales y corrientes Por cierto, os comento Tengo un déficit de gente con estudios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He estado esparciendo por toda la zona justo antes de empezar Un montón de escuelas, ¿vale? Para que... Bueno, pues para que... Esto es pradera, ¿no? De comidas... No, de hierba vamos bastante bien Quiero comida, comidas Dos dieciséis, dos dieciséis, dos dieciséis Pradera, pradera, pradera Sí, ¿no? Ya está Son dos días cada una Y... Y ya estaría, sí Esto es que esto es lo más productivo O sea, es que no nos engañemos Esto es lo más productivo que hay Vale, pues lo dicho Entonces, tenemos que... Caballos de ingenieros Esto también importantísimo Esto sigue en tu GT con estudios Que como veis, gente con estudios tengo, mira Los justos si necesarios, ¿vale? Voy a dejar ahí a dos Que el tercero se ponga cuando quiera Yo de momento dejo ahí a dos Porque voy a necesitar a más gente por otras zonas Bueno, lo dicho Estamos haciendo un montón de cosillas Estamos... Construyendo escuelas Que por cierto, aquí el profesor la ha palpado Y los alumnos no se han ido Siguen ahí Claro que sí El profesor es alguien que no tiene estudios ¿Sabes cómo te digo, no? A ver, me quedo con gente sin estudios Aquí tenemos Vale, perfecto Ahí Bueno, entiendo que alguien que trabaje en la escuela Necesita un mínimo de formación No, digo yo Vamos, no sé Bueno, el caso es que Tenemos para ampliar muchas cosas De hecho, ya he dado para ampliar Todas las refinerías de madera Vamos a darle a ampliar todas las de piedra Y a su vez le he dado a ampliar Lo que viene a ser el puente Si lo notáis el juego Vamos a entrar Vale, sin problema Si no lo dais un pelín lagueado Vale, es porque Ahora tengo un poquito menos de tiempo De lo normal O sea, si normalmente tengo poco tiempo Pues ha habido muchos eventos Tanto de Dowless, Genshinipak Y cosas así Así que bueno Estoy editando a la vez que grabando Y puede ser que eso Perjudique un poquito Lo que viene a ser la estructura visual Pero está bien la cosa No os preocupéis Vale, tenemos aquí el ayuntamiento Que por cierto, el ayuntamiento Poco se habla de que sigue siendo Un edificio de... De antiguo De medieval Pero bueno, bien ¿Qué tenemos aquí? Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad Vamos a meter a un señor Que es débil ¿Sabes? Este señor es débil Tiene sus estudios Pero es débil Entonces como es débil Comprende las necesidades Que tiene la gente Y ya estaría ¿Vale? O sea, mi argumento Va a poner a un tío Que estaba ahí en medio Era ese Bueno Pues venimos A otra zona invernal El tema comida Seguimos casi Hemos caminos de... Uh, la electrónica sí No tenemos nada más Que investigar, ¿no? Vayamos a investigar Más cosas Pongamos ya Por, por, por poner Ya, o sea Por, por, pon cosas A ver Telegrafía Teoría del Flojisto Teoría del flojiso Flojisto Venga, vale Teoría del flojisto Mejoramos bomberos No, esto, esto no Esto Primero vamos a poner La telegrafía inalámbrica Esto que es lo que nos daba Desbloquear la torre de pronóstico Moderna Perfecto Eh, y ok Y esto por aquí Vale Y luego ya sí Educación superior Que la educación superior Nos desbloquea la universidad Que ya la universidad Va a ser la leche Vale Pues dicho esto Me falta... Estamos... Es que estamos justitos, eh Con los... No Vale Estamos justitos Con los trabajadores Con estudios, eh Así que... Ya os digo He repartido He repartido por la zona No te sé decir exactamente dónde Pero he repartido Es un cementerio Aquí no hace falta Mucha historia, ¿no? Tío trabajador y currante Y listo Vale Y he repartido por todas las zonas Pues es un montón de universidades Y cosas de esas A ver, granjas Gestionemos granjas, ¿vale? Vamos a gestionar granjas Como si no hubiese un mañana Vamos a poner aquí A gente trabajando a tres turnos Aquí lo bueno es que no necesitamos A gente con estudios En la escuela La gente de la escuela La anda palmando, eh Treinta y siete años Profesor Ahí, para dentro Profesora, no me acuerdo qué era Vale Con dos años A trabajar en la granja Para que vea lo que es una vida dura Crack Eso es Venga Y por aquí Gestionamos té a ti Gestionamos té a ti Y a ti te gestionamos Pues ya estaría Vale Pues están todas con el mambo Sí, sí, sí Sí y sí Ok Vale Pues a partir de ahora Vamos a tener bastante más comida En cuanto pase el duro invierno este Es que no tenemos comida A ver, ¿dónde están estos? A ver Que tenéis edificios muy altos Pero la pregunta importante es No puedo tradear La pregunta importante es No puedo tradear Vale Ah, tiene cooldown La este de ¿Y dónde están los otros? Aquí ¿Con vosotros puedo estar? Con vosotros no puedo Si somos neutrales Dos treinta y cinco Vale Tiene un cooldown aquí De De raterismo ilustrado Para poder Para poder Conversar con ellos Vale Este tú por aquí Y otro con un poquito más de edad Quince años Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Y vamos gestionando ¿Vale? El puente le da modernizar No sé cuándo lo hará Pero Se tiene que modernizar Le falta dieciséis de acero ¿No? Vigas de acero Claro Que las vigas de acero Si recordamos Lo pusimos en el último episodio O en el anterior Ya no me acuerdo Pero el caso es que ya está puesto Con el tema nieve Es un poquito más complicado de ver No te voy a engañar De hecho Vamos a hacer una cosa Tengo la capacidad La alta capacidad Cuatrocientos Cuesta esto Voy a aguantar Porque está a punto ya de acabar Que quieras que no es un punto ya eso Vamos a acabar ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más cosas A ver Pusimos la cementera la última vez Y ahora tenemos la electrónica de componentes Que requiere Steel, glass Y cement Ok Ok ¿Y dónde ponemos esto? Porque ya los espacios Me van acabando ¿Sabéis? Ya tienen que venir ampliaciones gordas ¡Gordas! Vale Y ahí necesito a alguien Por aquí No puedo A ver Puedo construirlo aquí Pero es que tan pegado a ellos Tampoco me gusta Sabes como te digo ¿No? A ver Y aquí así Quitando la carretera Perfectísimo Bien Un nugget de enfermedad Mito Cúrate a curar Cúrate tú solo Estación de bomberos A ver que podemos mejorar por aquí Vale Pues estación de bomberos Todas a mejorar Todo aquí Yo voy a empezar ya a mejorar a saco ¿Vale? Yo aquí ya estoy mejorando a saco Todo a tope Y vamos a ir avanzando Con todo lo que podamos Ya tenemos 500 de población Hay que llegar a los 900 ¿Vale? Nos quedan dos semanas Para la próxima actualización Y posiblemente fecha de salida Total del juego Que no estaría nada mal ¿Eh? A ver por aquí ¿Qué nos falta? En la escuela ¿Pero qué le pasa a las escuelas? ¿Qué le pasa a las escuelas, macho? Vale, 61 61, 6 Toma La tipa siempre Las escuelas Eh... Ah, bueno, claro ¿Qué le pasa? No, que son todas las que he puesto nuevas Entonces, claro Uy, un evento ¿Quién exige recursos? ¿Quién me exige recursos? A ver ¿Qué me pide? Eh... Ol, 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 ol A ver Estás... 20 puntitos ¿A que no? ¿Qué dices? ¿Qué dices de aceptar? No, 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 no Declina, declina Chavales El voto es que no O sea, que es eso de darle aquí Piedra, madera Que no, hombre Que no, que no Que no, que no Yo si quieres tradeo Sin problema Yo te tradeo Te desajo Y ahí sí Ahí entonces sí Pero... Pero... No No, no No, 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 no Vale Un poquito de agua aquí A ver por dónde hay más Un poquito de agua aquí Eh... Es que esto está muy vacío, eh Un poquito No hemos hecho la migración de... De estructuras estructurales Pero bueno Va bien la cosa Vale Y esto cómo va Le faltan las vigas de acero A ver, vigas de acero Es que claro El problema es que las vigas de acero Está bastante... Vigas de acero, cero Vale Vigas de acero, cero Correcto Entonces Cuestión ¿Dónde está mi cementera? Estaba en un borde Cerca de... De gente Porque aquí lo que no está cerca de gente Ya es que no está directamente Estáis, estáis Aquí, vale Teníamos aquí la cementera Que todavía está Sin asignar a todos los nuggens Del mundo mundial Que te puedo poner a ti Y te puedo poner a ti Para que vayáis con una producción A tope De power Aquí estamos Vale ¿Y esto qué significa? Pues esto significa Que ya empieza la producción Hacen dos vigas de acero Cada X tiempo Con lo cual Todo va fenomenal Muy bien Tarda cada minuto 10 Vale Lo ponen aquí Cada minuto 10 Fabrican dos Perfecto Bueno Es un poco lento Sobre todo ahora Que vamos a necesitar Mucho más Y qué recursos Me pedía Para fabricar esto Hierro Y gas Que de hierro Vamos bien Pero no nos vendría mal otro Vale Y aquí que tenemos El gobernador O está tocado Con 6 años A gobernar ¿En serio? En serio Con 6 años ¿Para qué menos? Bueno Vamos a echar un vistazo A toda A A cómo ha cambiado Todos los edificios ¿No? Y así vamos repasando Un poquito Mira Ojo ¿Eh? Mira qué pedazo Aquí cuántos viven Mira qué residencia Loco Que viva en esta zona De aquí O sea Es una zona comunitaria Porque madre mía Vale Vamos a ir viendo Sí, sí, sí Además es que los edificios Me molan los cartelillos Que tienen Undercover Cops Season 3 Streaming today Ok Ok Por aquí que tenemos ¡Oh! Mira Va a pedir un coche Vale Oye El tema de energía Seguimos bien ¿No? Almacenado Porque claro Tener en cuenta Que ahora Con el tema de la energía Todos los edificios Consumen energía Dos O sea Por cada edificio Que sea transformado Nos consume Dos de energía Además Así que Hay que tener Un poquito en cuenta Que La producción Sigue siendo Más alta Que el consumo Con lo cual Siempre vamos a almacenar La cuestión es Cuanto dura El invierno Y a su vez De cuanto dura Cinco nagedas Muerte y de repente Un nagedas Que grande Y bueno El caso es pues eso Que hay que tener Controla también El tema de la energía No se nos vaya De momento parece que Con lo eólico Esto Pues no va mal la cosa Nos fluye bien No tenemos problema Aquí que estáis Posesión de armas Dice Tasa de lesionados Más 20% Felicidad Más 5 Ataques de animales Salvajes Menos 50% Bueno no pasa nada Está controlada la cosa A ver Dice Estudios Uy estudios acelerados Dale 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 Que suba Que suba 136 votos Dale dale Estudios acelerados Por dios Vale Que necesitamos a mucha gente Que suba Estudios acelerados Estudios acelerados Parece que va bien 160 Parece que tenemos Controla la votación Vale pues ya está Esto de controlarlo Todo mola mucho Vale Y se nos viene Un huracán Por lo que veo Donde está la torre De gestión Donde está Esta Donde está La torre meteorológica Hola Es que ahora no se cual es Sabes No se si la han ampliado ya Si no la han ampliado Si ha cambiado Si no ha cambiado Es esta no Ojo Venga Celebralo Que la gente sea feliz Aquí Vale Ven un tornadito Un tornadito muy rico Venga mejora Ahí estamos Vale Las dos torres meteorológicas A mejorar Ok Vale 5 segundos para Para negar esto Perfecto Y ahora se han mosqueado ¿No? Exigencia rechazada Ha rechazado las exigencias Efectivamente A mi no me exige Ni dios Que en este caso soy yo Vale Y aquí que tenemos Otra Otra cementera Puse dos Ah Steel factory Y cementera What? Pensaba que esta era la cementera Loco Vale Y aquí que ha pasado Que la ha palmado todo el mundo Asinar a todos No me deja asinar a todos ¿Por qué? Porque la cosa es que está canina No tengo trabajadores libres con estudios Ha quedado claro ¿No? Vale Pues Pues eso Que viene un tornado Se ha vecino un tornadito Muy rico Vale Que podemos ampliar más Podemos ampliar todas las comisarías Que no son pocas Y se viene un tornadito En un minuto Muy bien Muy bien Pues estamos sin cemento La producción ha parado Porque no tenemos a gente con estudios Menos mal que vamos a ampliar O sea Hemos cogido el bonus De que la gente con estudios Va a ir mucho más rápido Cosa que me agrada Hemos puesto muchas más escuelas Con estudios Así que a ver Vamos haciendo un pequeño Mientras que viene el tornado ¿Sabes? Y yo voy cogiendo aquí Para prepararnos en modo caza tornados Vamos a hacer un pequeño recuento ¿Vale? Conforme la población ha llegado a 400 Entre 400 y 500 El tema ha sido que La comida nos ha escaseado Porque hasta entonces teníamos poco Pero nos bastaba Y o sea que una vez que lleguéis a 400 nugget Tenéis que Adiós ¿Le ha atrapado? ¿Le ha atrapado? ¿Qué haces con la vida? Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Vale, vale Sí La casa se me ha destrozado Pero hemos atrapado el tornado Justo a tiempo Ha pasado por medio de De ¡Adiós! Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno Que se nos va de las manos Que se nos va de las manos Vale, agua aquí, agua allí Agua aquí también ¿Me tiene que poner un agua aquí? ¿En serio? ¿En serio me tiene que poner un agua aquí? No, ¿no? ¿Esto qué hace? Apaga a ti ¿Se apaga o no se apaga? ¡No se apaga! ¿Por qué no te apagas? Que te apagues, hombre Buenísimo Buenísimo Y pues tú ya no avanzas más, ¿no? Tú ya te quedas ahí No tienes árboles Ya se quemaron de alrededor Perfectísimo Perfectísimo Ahora cae un rayo Y enciende esto Y ya la leche Bueno, bueno Vale, vale, vale Ha podido haber un desastre enorme Pero por lo que veo Al final Solo una única casa que había aquí Se ha destrozado Y yo casa no puedo hacer Con lo cual está Uy, la gafo De 15 De 25 Ahí lo tenemos Vale, o sea que hemos Hemos fluido aquí La cosa Necesito comida ¿Tú qué tienes? Dos de comida No me interesas ¿Tienes cemento? Esto es cristal Esto es... Uh, uh Me interesan tus 87 vigas Y comida no te puedo dar Te puedo dar medicinas Que te interesan No le interesan las medicinas Te puedo... Uf, piedra Mira, piedra refinada Escucha, piedra refinada 50 ¿No? 100 150 Perfecto Mira, te lo harás Pa' ti, pa' siempre Que te quita ahí un montón de materiales Buenos, bonitos, baratos Vale ¿Qué pasa a la gente? Han fallecido Bla, pum, pum Lo de siempre Ok Uf Vale, ok Entonces La cuestión es La siguiente Eh... Tenemos que esperar Es que el tema de la comida, tío No sé cómo hacer que fluya más rápido Porque... A ver, hemos... ¿Pongo más pesca? Vamos a poner más pesca ¿Esto está goteo? Sí, efecto goteo Vale El tema del agua va bastante bien Pero sí que es verdad Que tengo que hacer un pequeño cambio Porque es que no me da la vida No me da la vida ¿Esto cuánto produce? Vale Esto produce... ¿Lo pone aquí o no? El almacén local de comida Tiene seis almacenados ¿Cuántos peces están esperando ser destripados? 15 Vale Uh, no tenemos aquí nada que ampliar Eso nada Pues no hay cosas, ¿sabes? Venga, dale y... Cañita a la cosa Venga Ahí Que siga ampliando Vale Eh... Aquí no tienen ninguno Se los han llevado todos Aquí no tienen ninguno Y aquí tienen nueve para llevarse Vamos a poner más Vamos a poner más Lo que no sé es dónde Porque... A ver, los pondría aquí Pero claro Aquí tengo el problema De que esto Baja el nivel del mar Que da gusto Y nos podemos quedar sin ellos En un momento Necesito... Necesito Vale, vamos a ver Por aquí cuánto llega ¿Dónde está? Aquí Vale, o sea, tengo una aquí Con lo cual llega bastante, ¿no? Vale, pues vamos a poner De pesca por aquí Vamos a poner De pesca por aquí Por allá Fishing Fishing, fishing Eso es Fishing, fishing Fishing, fishing Eso es, eso es Eso es ¿Tú cómo vas? 35% Fishing, fishing Fishing, fishing Vale, fishing, fishing Ok Bueno, pues a ver La cosa ya va Bastante fluida Eso que lleva un poquito Que le dé vitalidad a esto Vale, he bajado la calidad Del aire a 100 101 exactamente De 130 Que lo suelo tener Con lo cual Creo que es un buen momento Para construir arbolillos ¿Vale? Ya la liaremos Con el tema De las aguas Y demás Ya la liaremos Eso es A ver A ver En las zonas Así un poco más Hay Que no se vea nada Le vamos a poner Arbolillos a tope Aquí en la zona de desierto Pam Y ya está No gasto más Porque se me está aquí Acabando la cosa Vale Refinería de piedra Autoasignar Ya nada ¿No? Aquí ya no autoasigna Nada Vale Tengo un déficit De nuggets Trabajadores Con lo que viene a ser Estudios ¿Vale? Así que Me la apunto Como íbamos haciendo El repaso antes ¿Vale? A partir de los 400 nuggets Hay que aumentar Bastante la comida Exponencialmente Aunque aumentar Bastante Tanto granjas Como pesca De cazadores Quizá no tanto Porque si no Luego te quedas Sin un animal Y nunca se sabe Que puede ocurrir con eso Luego Muchas escuelas ¿Vale? Muchas escuelas Porque en el momento Que te pones Aquí a la zona De electricidad ¿No? De industrialización ¿No? ¿Cómo lo llaman? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Era de De electrónica No Industrialización Era la industrialización Sí, sí, sí En cuanto te pones A la era moderna ¿Vale? Que no me salía En cuanto te dabas A la era moderna La cosa requiere ya A toda la gente Con estudios Con lo cual Hay que ampliar Bastante el tema De los colegios Y demás Que de hecho El tema de la universidad No sé si me dejará ya Hacerlo o no Tenemos por aquí Comisarías Cabaño, hospital Bomberas Bunkers A ver Universidades Cabaño de ingenieros Cementerio Vale, o sea que ya Lo que se construye Directamente son Universidades Pero porque Habremos mejorado Las escuelas ¿No? A ver Vamos a A una escuela Entiendo que las Las escuelas Se pueden mejorar Vale Pues mejora Todas las escuelas Vamos a darle Por ejemplo No le puedo dar prioridad No le puedo dar prioridad Qué bueno Vale Pues no le puedo dar prioridad En fin Vale Pues vamos a A que la mejoren Y así Por lo menos A ver Es que el tema de comida Sigue siendo Claro A ver Exponencialmente Seguimos aumentando La cantidad Madre mía ¿Esto qué es? Pim pam Pim pam Pim pam Para todo el lado Pim pam Pim pam Pim pam Hay muchísimos enfermos Tío Yo no sé Qué hacen con la vida Pero hay muchísimos Enfermos Qué cura ¿El que no era o qué? Ahora sí Y había otro por aquí Este Mira Se va al hospital Venga Cuidado Antes de llegar al hospital Así es Vas a la puerta del hospital Y te pones bueno Ojo El puente que no la está No lo acaban de cambiar Justo a tiempo Bueno Bueno Increíble El puente Ahora como se ve Perfectísimo esto Perfectísimo Mira mía 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 Me han cruzado un nuevo puente Hoy un nuevo puente Vamos a cruzarlo ¿Dónde vamos? No lo sé Porque no iré al otro lado Venga pues a ver el puente Pues venga vamos a ver el puente Y ya estaría ¿Vale? Y cuidado porque al final del puente Están el oso y el lobo Esperando A que esos dos individuos Pasen inconscientemente Y se los coman Pero Esto será ya para otro día Van a pasar de largo No van a pasar nada Pero vamos De normal Estos dos se los comen Mira mía mía ¿Que vais a por árboles? ¿Que vais con picos? Yendo a picar piedra ¿Y a dónde vais a picar piedra? ¿Aquí? No habrá Zonas de piedra Por aquí cerca Que picar Que se van a mordos Mira Mira ¿Y dónde vais a por piedra? Ay Dios mío Esta gente Se le va Se le va a la gente Bueno A ver ¿Cuánto vamos de tiempo? 23 minutos Vale Yo creo que ya va perfecto En el día de hoy Yo creo que ya hemos cumplido Gestionamos escuela Gestionamos todo Refinería de piedra Autoasignar Y funciona Esto si que mola ¿Ves? Autoasignar Y ya no funciona Más gente Más gente con estudios ¿Vale? Y en el día de hoy Tenemos problemitas Con gente con estudios Y tenemos problemitas Con el tema de la comida Que bueno Sigo teniendo No me he llegado a bajar del todo ¿Vale? De 60 No he visto que bajase hacia abajo Pero si que verdad Que necesitamos Mucha más comida Y mucha más gente Con estudios Así que Antes de seguir Construyendo cosas Que necesiten Gente con estudios Por cierto Dale caña a esto Gente con estudios Pues Hay que Hay que estar Constantemente Enseñando a la gente Porque si no Esto es un bucle vicioso En el cual Se nos acaban Los recursos Y se nos lía Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Con el próximo Con más Adiós Chao